¿Qué más tenemos en el programa de hoy? Un destacado médico especialista en epidermis dermatológica e influenzas nos viene a hablar de la fiebre porcina. Sí, está de moda la fiebre porcina. Que dentro, que dentro el doctor, que dentro, que dentro. ¿Cuál es su nombre? René Okoros. Por casualidad, ¿no será Orozco? Ah, eso, 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 eso. Entonces usted es... Usted... Yo soy médico cirujano. Cirujano, weón, cirujano. Ah, eso, eso. Cirujano. Bueno. Yo soy experto en problemas respiratorios. Perito en urología, cicatría, piratría, y saluda a mi tía. Además... Toda esta convención es peor atacado. Es peor atacado. Pero, además, yo realizo un máster y un postgrado en meteorología. Es peor atacado. Es peor atacado. Esa es peor para la cara. Es de que los putos negros... Para todas esas cosas. Bueno, también, yo soy experto en zorriación. Yo no fui, yo no fui, yo no fui, así pues doctora, y memeopatía, memeopatía, homeopatía, eso, eso, memeopatía. No, 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 no me meo, homeopatía se mea, no, tampoco se meo, homeopatía, ¿quién más? Es que se lo repetí yo, es que se lo repetí yo, eso también es un, es un EMBA, eso es EMBA. MBA. Ah, eso, eso, eso. MBA. Eso lo hice en Estados Unidos, ya ya estudié alteraciones febriles, epidemia de experiencia, conversión, diarrea provocada, y también con daño en la piel, mucho daño en la piel. ¿Usted me quiere decir, estimadísimo doctor, que esto de la fiebre del chancho, de la porcina, daña, produce daño en la piel? Ah, no tengo idea. ¿Pero usted de qué universidad es? De Compeo. ¿Pero usted no dice que sabe de otras cosas? Yo estoy leceando. Ah. Yo soy pedicuro. ¿Pero usted tiene que irse a un curso así? ¿Ah? Es un curso. Un curso. Es alergia. Y penamemia. Por internet. Oye, ah. ¿Y usted qué me está preguntando? Estoy preguntando yo si produce, si esto, esto de la, de la, de la, de la, de la fiebre del chancho. ¿Te lo tengo en la porcina? De eso, justamente. ¿Me produce daño la piel? Ah, ah, no tengo idea. Pero si usted no está diciendo en el estudio, saluda a mi tía, y te dice, ¿sabando, pues? Si, po. ¿A usted creyó? ¡De hueona! Si, po. ¿Pero sí, me produce daño? Por ejemplo, en el campo, uno se come un cocheado de chancho, areñado con ají, le puede salir con la mancha en la guata. Como esta, mire. Mire, mire. ¿Me sale sangre a mí? Ah, te ha salido sangre. ¿Qué? Ah, bueno. Después se come el lomo chancho. El lomo chancho. Y le puede salir que aquí en el mundo, mire. Ya, pues. Para qué, para qué, para qué. Ya, pues. Ya, pues, Alfonso. Vea, así como esa. Quique, ¿por qué no ven a ver, Quique? De allá de Chile. Quique, venga, ven a tocar ahí. Sí, voy a ir. Y usted siempre tan mal anda la cosa en Chile que anda el mago. Quique, venga, 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 toque ahí, Quique. Agáchese ahí, toque. Venga, venga, venga. Ya, córrate. Venga, toque. Impresionante. ¿Viste con lo que hago con mi chancho caballero? ¿Y si yo me como la del chancho? ¿Qué me pasa? Ah, que puede quedar embarazada. Qué lindo, qué bonito. ¿Puede ser la guata tuya aquí? De lo que comas, le puede salir de que te cuente con la mancha o sí. Ah, sí, puede salir de una mancha. Gracias por tu participación. ¿Cuál es la situación de que se comas? Sí. ¿Puede salir de alguna mancha? ¿O puede ser hombre o mujer? Ay, no, o sea que una mujer también. ¿A usted? ¿A usted? O sea, ¿cómo, hombre o mujer o yo? Sí. Señor director, ¿por qué no me facilita a usted una mujer o una señorita para que me muestre si el cuerpo de la mujer también sufre con esto de la fibra y porcina? Doctor, ayer no se puede subir los pantalones, por favor. Déjelo nomás así. Ay, ¿cómo estás, mi amor? Hola, amor. ¿Cómo está mi vida? Aquí en Chile le saludamos 88 veces. Mira, mira, se va un poco apretadito también. Ay, mamita. Ay, mamita que está rico, mamita. Hola, mami. Hola. Ay, pero qué linda eres en persona. Bueno, mami, en calzones soy espectacular. ¿No es cierto, Misho? No. ¿Cuándo usted se ha comido usted un pedacito de carne últimamente? Ay, anoche me comí uno. ¿Estaba rico? ¡Hombroso! ¡Dora! La doctora pollo, no porno. Es que hay uno que está diciendo, ¿eh? Sígueme un par de pantalones, por favor. Oye, mami, ¿tú comes carne? ¿Yo? Bueno, sí. Una vez a la semana. ¿Una vez a la semana? Y cuando no llega curado. Bueno, yo todos los días. Ay, todos los días. Vamos a tomar de pato, por favor. ¿Y la señorita debe estar llena de mancha entonces? ¿Ah? ¿La señorita debe estar llena de mancha entonces? Ay, habría que ver. ¿Por qué usted está comiendo chancho? ¿Está comiendo chancho? Es posible. Permiso. Quiero verle a mi amor. No, no, no. Yo, 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 yo... ¡Márqueme, mía! ¡Júdase los pantalones! ¡Permiso! 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 Esto es... Aquí, bueno, somos amigas. Yo soy... Claro, mami, claro. Yo soy su tía. Permiso. Hay que ver si tiene manchita. ¿Tengo? A ver, tengo que ver si tiene manchita. Por acá, por lo menos por aquí no hay. Y por aquí tampoco hay manchita. Y aquí, tampoco hay manchita. Ay, mami, claro. Le presto, mira el chojo y mira el más lejito. No me gusta hacer programa en directo porque justamente pasa esto. Y la pierna, y las piernas así. Tiene... Permiso. No hay manchita por aquí. No hay mancha. No hay mancha. ¡Ya! No hay mancha. Ah, entonces debe estar comiendo de con buen chancho. Eh, sí, papi. De primer nivel. Ah, mío. De primer nivel. Me parece que usted está equivocado con sus cosas. Porque la niña no tiene mancha. Y yo lo voy a decir yo. Yo también me he comido mi pedacito. Mi pedazote. ¡Ya! De... De zanzo. De zanzo. Y yo no tengo ni... No le veo que... No tengo mancha. Sí, sí, yo... Si yo le veo que tiene... ¿Qué tiene? ¿Qué tengo yo? Si yo le veo que tiene una mancha. ¿Una mancha? Yo no tengo mancha. Pregúntame. Ahí está. Ahí tiene que tener que tener que tener una mancha. ¡No! Tengo una ahí. Por favor, ayúdeme. Dime. ¿Tiene que tener que tener una mancha? ¿Tiene una mancha? ¿Tiene que tener una mancha, guata? Mírate un poquito. Mírate un poquito. Señor director, quédese con la cámara allá. Vamos, mijita. No, no. Vamos, ya no tengo... No, pero cómo se van allá, mira. Vamos, conmigo, tengo una costillita. Pero antes... Quiero mandar un saludo a mi mamá. Mamita. Por favor, ya, ya salgan. Salgan rápido, por favor. Ya suben bien, suben bien, ya. Salgan todos, por favor.